Más allá del hermetismo que mantiene a Andrea Janeiro con el fin de preservar su vida privada, conocidos son los desplantes de su padre, Jesulín de Ubrique, así como también la relación distante que mantiene con toda su familia paterna. Es por ello que hay en reiteradas oportunidades, Belén Esteban denunció públicamente que este clan no trata a Andrea con un comportamiento adecuado. 5. Pese a todo esfuerzo por mantener un buen vínculo con su abuela Carmen Bazán, la relación se enfrió y la distancia acabó de lapidar lo que había entre ellas debido a actitudes cuanto menos cuestionables con su nieta. La relación entre la hermana de Hugo y Jesulín de Ubrique es prácticamente nula luego de años y años de destratos y gestos feos. 6. Varias muestras de desinterés son las que alejaron irremediablemente a la joven de su padre. 7. Por ejemplo, en 2015 el torero estuvo junto a María José Campanario en Madrid y no visitaron a la hija de Belén Esteban. Esto mismo se repitió cuando viajó a la ciudad capitalina para participar de 7. Hay una cosa que te quiero decir, y no fue capaz de destinar tiempo en ver a la menor en paracuellos. 8. Incluso, con total naturalidad, Jesulín de Ubrique llegó a afirmar que en Navidad iría a ver a su hija. 9. Sus declaraciones enfurecieron a Belén Esteban, quien no se cayó la boca y disparó, decir que igual viene en Navidad. 10. Tiene la suerte de que no me dejan hablar. Si digo los años que hace que no la llama. 11. Establecer contacto para saber cómo se encuentra a Andrea Janeir o bien para concretar un encuentro no entraría dentro de las prioridades de Jesulín de Ubrique. 11. Tanto es así que tampoco se la tiene en cuenta para dar aviso de aquellos eventos familiares de relevancia. 12. Claro ejemplo de ello tuvo lugar durante la internación de la abuela de la adolescente Carmen Bazán. 13. Ingresada en el hospital luego de someterse a una operación de cadera, fueron varias las ausencias que hicieron ruido. 14. Una de ellas, la de la hija del diestro. 15. Nadie cogió el teléfono siquiera para ponerla al tanto de lo ocurrido. 15. Este distanciamiento de la familia Janeir o con Andrea Janeir o resultó más que evidente en el entierro de su abuelo Humberto, padre de Jesulín de Ubrique. 16. La joven prefirió no acudir al acto. 17. La prensa la criticó fuertemente, sin considerar lo que se le estaba exigiendo entonces a la muchacha de 21 años que siempre ha sido ignorada por esos familiares. 16. La prensa es 0. Cierta de la prueba. 16. El avión Ferrería de Dios. 16. La fluidez del objeto. 19. Lacca de Dios. 17. La venta de Dios. 17. El avión�를プladuje al acto. 19. La formerlyvencia de Jacob gebe pumped. 17. La venta de Dios